Producción, producción pues ya de conciertos, estos ya no son bailes gruperos, es por eso que les digo que esto es insuperable. ¿Qué tal mis amigos de Poca M? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro video más de su amigo Frensia Lazar de aquí de Arreglos de Poca M. En este video vamos a reaccionar a los dos conciertos de los Bukis, el que sucedió este viernes 27 de agosto y por supuesto el de este sábado 28 de agosto. ¿Cuáles fueron las diferencias del primer concierto al segundo concierto? Por supuesto esta es mi humilde opinión, esto es lo que yo opino personalmente, cómo me siento en estos dos conciertos, ustedes pueden tener su propia opinión. Y por supuesto pueden comentar, pueden darle like a este video y compartirlo con sus camaradas. Y ahorita vamos a ver unas imágenes de lo que pasó este sábado y vamos a ir platicando poquito a poco de lo que, por qué pienso que estos conciertos van a ser insuperables en mi humilde opinión. Ok, ¿qué veo aquí? Sí, en mi opinión veo unos Bukis ya más seguros, más seguros de sí mismo más que nada para entregarse en el escenario. Yo los veo ya más dominantes en el escenario, ya más confiados, ya se sienten más relajados. En comparación del primer concierto yo los noté un poco tensos, un poco cautelosos, más que nada pues calando terreno para darle inicio al primer concierto. Pues la diferencia que estoy viendo ahorita aquí, pues el Chivo ya más confiado, ya lo veo que se suelta más, ya le dio un toque ahí estilo Michael Jackson. Más que nada veo a todos los músicos ya un poquito más sueltos. El nerviosismo ya está un poquito susperado a comparación del primer concierto. Incluso hay un video donde está este Roberto Guadarrama que está viendo el estadio y dice que se siente pues nervioso, ¿no? Porque pues después de tantos años tocar otra vez con más de 70 mil personas y pues miles y miles de personas que los van a ver por medio de internet. Pero yo como los digo en este video pues ya los veo un poquito más apoderados del escenario, sino más confiados. Y este, pues ya se están soltando más, vamos a escuchar un poquito más. Ya todos bailando, disfrutando, este, disfrutando, ¿no? Disfrutando ya con todo el público. Esos nervios ya se fueron. Vamos a ver un poquito más. A mí lo que me encanta pues de este segundo, este, concierto, más que nada es la iluminación. Los trajes muy brillosos, muy bonitos, todos de blanco, con plateado. Pues más que nada como en la época dorada, ¿no? Cuando estaban en sus, en su mero apojo en los noventas, en los ochentas. Estos trajes son básicamente como los que usaban en sus inicios, ¿no? Cuando, este, traían básicamente estas canciones, ¿no? Aparga la redundancia, ¿no? Incluso ustedes pueden ver que ya Marco Antonio Solís ya se puso la, la bandana, la, pues la que siempre usaba en todos sus conciertos en, en aquellos tiempos, en aquella época. Se puso su bandana, su, este, no sé cómo le dicen, su hilito aquí, ¿no? Como de esos de ejercicio. Que es lo que lo caracterizaba más que nada, pues, este, como la imagen de Bukis, ¿no? Esa bandana que se ponía aquí, que se pone, pues, aún se la está poniendo. En el primer concierto no se la puso. Vi que en el concierto, en el primer concierto no la traía. En este segundo concierto, pues, ya la trae. Como les digo, ya siento que están más confiados, ya se apoderaron del escenario. Ya es diferente este segundo concierto. El Chihuahua más no poder, este, moviéndose como, como nunca, ¿no? Este, yo veo caras felices, yo veo caras muy contentas, este, disfrutando de su, este, show. Más que nada, esta es una mega producción, producción, pues, ya de conciertos. Estos ya no son bailes gruperos. Es por eso que les digo que esto es insuperable. Más que nada en el regional mexicano, porque estamos acostumbrados a que cuando vamos a un baile, pues, siempre vemos, este, cinco o seis agrupaciones o cuatro agrupaciones, dependiendo, ¿no? Más que nada en el regional mexicano. En esta posición, a mano derecha, donde va Pepe Guadarrama y Joel, también, a mano izquierda, a mi mano izquierda, digamos, donde está Roberto Guadarrama. Y, pues, obvio, pues, Marco Antonio Solís en frente. Este, pues, en la materia, pues, Pepe, perdón, este, Pedro Sánchez, allá atrás. Y, por supuesto, pues, aquí ya agregamos, como quien dice, a Javier Solís, el hermano de Marco Antonio Solís, que mucha gente estaba esperándolo ver, más que nada por el meme que sacaron de la canción de Yo te necesito con el pandero. Mucha gente, pues, lo estaba filmando a él, más que nada por eso, ¿no? Que, por el estilo de moverse, ¿no? En el escenario con ese pandero. Así es que, pues, ahí está Javier Solís una vez más con el pandero, y con percusiones también. Otra cosa que, pues, puede notar aquí es que, realmente, pues, ellos no necesitaron de traer músicos extras, como lo podrían haber hecho otras agrupaciones, ¿no? Por ejemplo, coristas, orquesta con violines, atrás, más que nada, apoyando a los músicos. Este, bueno, otro tipo de músicos que estuvieran apoyando, pues, este concierto o a los músicos, pero esta vez ellos quisieron hacerlo así, de esta manera, tocar ellos solamente como lo hicieron en sus inicios. Y creo que es un punto muy importante que veo que ellos querían sonar, básicamente, como los conoció la gente, como los conocimos en los noventas, en los setentas, en los ochentas, más que nada querían sonar igual. Y no cambiar las canciones, más que nada, como hay otras agrupaciones que las cambian, y cambian totalmente, pues, la vibra de la canción, la cambian de diferente estilo, le meten más arreglos diferentes y el sabor ya no es el mismo en las canciones. Y, pues, y creo que Marco hizo una buena decisión, pues, en este caso de traernos su música de ellos, tal como la escuchamos en los noventas y como la queríamos escuchar en concierto, todos juntos a ellos una vez más y más que nada que verlos con el mismo traje a todos iguales, dándose cada quien su lugar y, por supuesto, pues, en un estadio con más de setenta mil personas, buena iluminación, buen equipo y, por supuesto, mucho billete, mucho billete que se llevaron en estos conciertos. Más de cincuenta millones de dólares que se llevaron en estos conciertos. En cada concierto fueron casi, pues, digamos, lo que calculamos, más de cincuenta millones por concierto. Claro, pues, va a haber gastos, va a haber gastos de, pues, del estadio, de la renta del estadio, gastos de promoción, gastos de, pues, de audio, de visualización. Hay muchos gastos, pues, pero, pues, más que nada esto es lo que pienso que se generó más de cincuenta millones de dólares en estos dos conciertos, que para mí, pues, muy merecidos. Queríamos verlos una vez más en concierto a todos juntos y creo que ha valido la pena verlos. Aunque yo no estuve en el estadio, pero lo disfruté mucho en línea, como lo estamos viendo ahorita. Marco Antonio se ve muy contento, muy feliz con sus compañeros, una vez más, este, reunidos. Bueno, mis amigos, gracias por ver este video, solamente quería platicar un ratito con ustedes y reaccionar un poquito a la música de los Bukis, el segundo concierto. Ya vienen más conciertos, Texas, Chicago, Oakland y, pues, ojalá agenden más, más conciertos para el próximo año. Así es que los esperamos muy pronto, los Bukis, por aquí en el área de Anaheim. Aquí los esperamos y esperamos verlos otra vez, así como se presentaron en estos shows. Gracias por ver este video, suscríbanse a mi canal, denle like a este video, compártanlo con sus camaradas y, por supuesto, como siempre les digo, éxito para todos ustedes y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias, bye.